Me he vuelto a poner la cuenta, me pueden echar, eh Eh, hay muchísimos close Creo que close es el bot Sí, es un bot enorme, pero si nos lucramos Y ganamos primero en un minuto Operador Hola Vale, sube Tengo un leoncito Bien hecho Me rapiña esa Vale Eh, hay muchísimo bot O sea, hay tanto bot que disfruta Macho Hola Hola No, no, hay muchísimo bot Muchísimo leilas Esto es free Estoy muerto Madre, pues menos mal A la izquierda, bro, hay tanto bot Buah Ya, pero el dinosaurio se nos tiene rabia, eh, cuidado Hostia Esquiando, tío Dios Me ha absorbido He salvado Te has vuelto loco El juego ha terminado Vemos algunos disparos Las balas pasan Solo unos centímetros De los jugadores Se nos mira eso Explosión Y Es un éxito ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? Es un salvador Increíble Nuestro ganador Recibe una cava Con skins increíbles De Keydrop También tenemos algo especial Para todos los espectadores Con el código de promoción anterior Tienes 50 céntimos Para comenzar Y un bono del 10% del depósito Ah, este sí Ok Hostia, se la han volado, eh Creo que vienen ahí ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen? Como ardías en salsa Hay verdes, hay verdes No te peto Estamos haciendo genial, eh Vale Aguantamos No creo que se metan aquí Con tanta verde La verdad Cuidado Vale Izquierda Verdes Ya no hay verdes También te digo Bueno Seguimos por ahí Cuidado con ese Le quito la verde esta Llego yo Volado Más verdes En nada Tenemos los 2000 Que tú quieres Ya está Yo con 2000 Soy feliz Con 2000 No movemos Buscamos épicas Buscamos flores Así va a ser el vídeo, chicos Nakedos nada puro Izquierda Yo creo que es Como la mejor opción Ahora mismo Sí, tenemos aquí Un padre Primer padre Venga Hostia Joder Qué tan padre No jodas tú Abajo un poco, ¿no? Hostias Fatal Fatal Sí, que tal Sigue Dale tú No, mires atrás Farrales Ahora sí Vale Tú sigues Tenemos que ir a por el dinosaurio Está arriba Aquí hay verde esto Verde esto Son puntos Vamos Cuidado con el bichillo este Volado Vale Se ha quedado solo otra vez El nivel que estamos teniendo ¿Qué es? Ahora sí que vamos a ir a por él Absorbido Absorbido Completamente absorbido Desapareció Cebo a mi colega Suelta la experiencia ¿Tú sigues? No se está enterando ni la gente Sigue Sigue que hay premios Ra, Rao Y la Rosalía Messi Y la Rosalía voy a por él Somos padres Somos padres Somos muy padres ahora mismo Menos mal La inesperada Se han ido los bots Dios santo Arriba izquierda He visto cosas Te veo Hay que disfrutar Esta es la diferencia Esta es la puta diferencia Claro que sí Coño Cuando Naker tiene puntos Amigos No hay opción Cuidado Siempre buscamos la igualdad Para darnos de piñas Estamos jodidos aquí No estamos muy bien Hay que usar una flor En un Vale Te voy a dar Vale Hostia Ha estado bien Que cosa Cuando Naker tiene puntos Amigos No hay opción Estoy muy concentrado Sigue Cuidado No me gustan esos caminos No Una épica reba Venga Una No, no, no Me cago en Dios Tírala Que se acojonen A menos Si se me ha tirado Pero No me dejes ahí A ver A acojonarse Yo creo que son acojonados Me la maricé chicos Está flagrándome este tío El abuelo No me voy a jugar nada Voy a ser No Si, júatela coño A mi me mola que te la juegues Pero Cuando tengamos puntos A mi te matan Con un huevo Y me la pela ¿Qué? Tengo los puntos ya ¿no? Si Dame Muy bien Vamos a jugar ¿no? Venga Tienes un moscardón abajo No puedo hacer nada Si te estoy limpiando Estoy dividido en millones Cuidado Ok ¿Qué hacemos? ¿Quieres batalla? A este gallo Claro No me gusta Hay un padre muy grande detrás Voy a quitar esta verde Quítame la verde Una Dos Y tres We try it Hostia Ese está solo ¿eh? Si Dame un espacio ahí Vale Volvemos Una Tu vas Mago Cruza 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 Sí, sí, sí Vale Es bastante Grand Nome Go Soy una estrella Podemos darnos una vueltecilla al mapa A ver si podemos pillar algún incauto Tienes cosas abajo Más espacios Abajo Vale Vale, me gusta Siguen estando abajo Vienen Ok No tenemos puntos Son muy grandes Bueno, vamos a hacerla Doble o triple Pero bueno Pero una macroflor Hostia Le he rapiñado Le he rapiñado un cacho Vale, vale Pues van a venir Macroflor Macroflor Pero estás dividido Macroflor Da igual Este chaval O sea, es que Oh my fucking god Oh my fucking god ¿Qué tal, Nate? A ver, son funny homers ¿Qué tal? Dale A los dos Madre mía Vale, pues nos vamos para la derecha Padre despacio nos mata Si quiere I know it Vienen, vienen ¿Qué es lo que pasa por aquí? Bueno, nos hemos vuelto a juntar con los padres ¿Te has salvado la vida? Tengo que hacerlo Funny moments Estoy dentro Madre ¿Qué está pasando? Yo te puedo dar 200 Estoy jodiendole, sin más Vale Como en un espacio Hay una verdad aquí, eh Has desaparecido, ¿no? Vamos Lo he conseguido Te veo Espacio ahí No tengas miedo Todo Ahí está Hola Hola, Inku Tranquila, Inku Venga, Arnacho A casa, a dormir Venga, tú Hostia, no Huye, huye, huye Lo que es Si llegas a ver lo que es No puedo ir mejor Hay muchísimas cosas Arriba, derecha Hay uno creo que lo está pasando muy mal, eh Sí Hostia Pero No me cuadra, eh No me cuadra No, no puede ser un padre Ahí hay risas Mira, derecha Bueno, pues Voy a llevarme esto Todo, todo, todo Oh, my God La purada Qué locura Vale Hay un parado, Johnny Walker Pugger Estoy yendo No me jodas Hay un rosa E por medio o grande Johnny Walker Estoy con él Te ha metido un espacio Oh, my God Le he rapiñado lo que posible Sí Aquí estoy Te veo Mira arriba Claro Susna Vale Estos son los de antes Vale Cuidado Solo queda ese, eh Me lo vuelo Quítate de abajo Quítate Ya me he quitado Vale Vale, tranquilo No, no, está muerto My points No He petado Has petado Qué puta mala suerte Estamos muy bien Uno para uno Vale Randear Tengo control de John Cena Hostia Guau Qué rápido Pero por qué Él lo ha hecho No tenía sentido Ese espacio Bueno, vamos Mismo tamaño Pa' qué No, vamos a por otros Izquierda, vamos Money moments Hombre No se caliente un pelo Ya te lo digo Vale Mira, mira Si regalos Enteritos Qué maravilla A por los padres A por el conejo Están abajo Son muy grandes Creo, ¿no? ¡Nay! ¡Oh! Vuelve Me tienes Que dar ¿Dónde? Espera, espera, espera Te puedo dar, eh ¿Y si vuelves? Espera, que vas a ir tú Cruza Dame en esa Todo Vale Coño Primero Vamos Vamos Príbaro Espaunega Corre, gilipollas Estoy intentándolo, coño Play Me vienen a rapeñar todo 15, 16, 17 Eso no te tiene que volar Aquí Buah El conejo Pío de arriba Vale Payaso Los cojones ¡Párate todo! ¡Que desaparezca! ¡Qué maravilla! Abajo hay un padre Vale, vamos a por él Un poquito de disfrutones ahora Hombre, ahora toca lo divertido Lo divertido Está Dim Que es el número Abajo, coño, dale Vale Es que no he visto nada, eh Ahí abajo Falco Vale, es el número 2 Me vale Uh Y si lo damos a alguien Vale, repartimos Los Robin Hood Dale Dale, vas No, no, no Hay un padre O sea, es muy padre, eh ¿Tú sabes lo que te puedo llegar a dar? No veo nada Te quito estas Y le das un espacio A ver ¿Lo ves, mi niño? Sí Dame Un espacio Le va a hacer un pop La he liado Dame todo Dame todo Me puede meter un espacio si quiero Ahora mismo, eh No Eh Pero Lo de regalar era después, eh Falco Vale La verde esa puede pasar por algún lado Me quiere petarle a mí No, pero Pero mira esta Vale Esta me la llevo Pero Me tienes que quitar ¡Quita que le peto! ¡Dale! ¡Oh! ¡Sigue ahí! ¡Ese es mi chiquito! Me va a quitar Quita ¡Quita! ¡Bua! Hostias 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 Que son enormes 5.000 de mierda Claro, claro Sí Nos ha arrepiñado todo Sigue cebando Sí ¿Te has bucado? Sí Pero 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 Este ¿Qué se pide? Qué pena, ¿no? Si hubiera una verde Es que literalmente Bro Te voy a echar una de piqui del horror Sí, sí, sí Lo sabemos todos Sí, sí, sí Tres Dos Uno Joder, es que la cuenta atrás esa es criminal Ponte ahí, en medio Pétalo, pétalo Con espacio Joder Vayaste una, puto Sí, pero es que ¡Dale, dale, dale! ¡Pétalo! ¿Qué? ¿Cómo? Dame todo No, loco Madre mía Vale, abajo Ney, que vienen, ¿eh? Una pela Peto Hostias Métale 27 espacios ¿Vale? Eso es ¿Perdimos todo, chicos? Bueno, segundo Falcon de Bobby Suscriptor Desde 2015 Desde 2015 Literal Enhorabuena, Falcon, tío Te queremos Dale like Ha sido la polla, chicos Ha estado muy guay Ha estado muy guay A ver, yo he intentado hacer la locura ahí Hemos palmado todo Pero, hostia Nos la hemos marcado muchas veces, ¿eh? Me ha encantado, tío La de la verde Te la explico ya, ahora un segundo Como tenía dos Al dividirme Me he dividido por la verde Me has comido la de la derecha Mi cámara se ha desplazado Entonces por eso he fallado A ver Te la explico ya, ahora un segundo Te la explico ya, ahora un segundo Te la explico ya, ahora un segundo Te la explico ya, ahora un segundo